Música En principio muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo durante la semana y sobre todo que se refleje ese buen trabajo en los partidos. Yo creo que llevamos tres partidos de un nivel alto, estamos a un nivel defensivo muy alto, aún por mejorar y creo que podemos aún seguir mejorando. Y un nivel ofensivo también bastante alto y con muy buen acierto en todas las situaciones de tiro. Pero yo creo que el equipo todavía tiene que seguir creciendo, tiene que seguir trabajando, tiene que ser humilde. Y el techo no sé dónde está, pero si cada jornada o cada semana vamos dando un pasito más, pues mucho mejor para el rendimiento del equipo. Sobre todo hubo un punto de inflexión que fue el partido de Castellón. A partir de ahí sí que analizamos, vimos vídeos y la mejora primera ha venido por ponernos, por subir la intensidad defensiva, por estar más concentrado y porque el rendimiento defensivo sea mayor. A partir de ahí, por esa intensidad y esa entrega, el equipo está mucho más cómodo en el campo, anota con más facilidad, al correr genera más situaciones de canasta fácil. Y eso nos da esa tensión, también nos da mucha más fluidez en ataque. El equipo está con más tensión, es mucho más agresivo en cualquier situación de ataque. Y todo viene encadenado. La defensa nos da tensión, la tensión se refleja en el ataque, los pibos aparecen mal, bloqueo directo aparece más fácil, los indirectos salimos con más ventaja. Pero sobre todo es la actividad, la tensión, la agresividad que le ponemos a cada acción. De ahí viene la mejora del equipo. El equipo sigue entrenando o sigue mejorando cada día esa agresividad y esa intensidad en defensa y en ataque, que es lo que nos ha dado ese plus. Bueno, fuera de caso no hay ningún partido fácil y Cáceres, por lo que he podido ver, es un equipo que juega bastante bien a baloncesto, pero que tiene lo que tiene las rachas negativas. Hace las cosas bien y cuando hay que meterlas no la meten, sacan tiros liberados y el acierto es mucho más bajo de lo que tienen a principios de temporada. Y yo creo que es una cuestión más de confianza y de dinámica de equipo. Lo que he visto me ha gustado de Cáceres. Es un equipo muy equilibrado, tanto en el exterior como en el interior. Tiene jugadores que pueden jugar bloqueo directo, jugadores que pueden jugar bloqueo indirecto, muy buenos tiradores. En el poste bajo también tienen jugadores que pueden ser referentes y nos pueden hacer daño. El equipo yo creo más equilibrado de los últimos tres o cuatro que hemos jugado, pero el que está en una racha negativa, peor de todos. Y esa racha negativa para ellos es ansiedad, yo creo, es nerviosismo. Pero si ellos al final encuentran el camino de meter todos los tiros liberados y todas las cosas que hacen bien, al final nos pueden complicar el partido. Pues mira, en partido por ejemplo llegamos los dos en momentos de forma muy diferente. Cáceres venía de darle continuidad a la plantilla, se conocían perfectamente, la dinámica de juego de Cáceres iba a dos o tres velocidades por encima de la nuestra. Nosotros estamos en proceso de adaptación, en proceso de montar el puzzle y al final nos costó mucho ese partido. Yo creo que fue de los peores partidos que jugaba en pretemporada porque nos costó muchísimo atacar, nos costó mucho defender, estuvimos muy espesos. Pero yo creo que llegamos en momentos de forma totalmente diferente. Ellos llegan con muchas dudas, con una racha de menos seis. Nosotros llegamos con un estado de confianza muy grande, con un estado de juego, o una forma de juego ahora mismo muy buena y haciendo muy buen baloncesto. Con lo cual al final lo que sí tenemos que tener claro es que hay que respetar a Cáceres, hay que ir con la mayor humildad posible al Palacio de los Deportes y sabiendo que un partido fuera de casa es muy difícil de sacar adelante. Sobre todo yo, lo más importante para el partido es que ellos no se encuentren cómodos en ningún momento. Es decir, si nosotros no estamos duros en defensa, les dejamos jugar, les dejamos que cojan confianza, sus exteriores que son grandes tiradores, que los pibos se sientan cómodos en la pintura y ellos van cogiendo confianza, se van encontrando a gusto, eso puede ser el comienzo de no poder luchar por la victoria. Nosotros tenemos que salir como un rodillo, no darle opción, no darle ápices a que ellos vayan cogiendo confianza, se sientan a gusto en el campo y sobre todo intentar copiar en lo que se pueda los tres comienzos que hemos tenido o los cuatro comienzos que hemos tenido en estos partidos, de empezar fuerte, de empezar duro, de empezar poniendo una diferencia en el marcador y que a partir de ahí podamos crecer. Sí, tuvimos un pequeño problema con el hoy en el pie, que no le permitió entrenar el martes, pero ya está todo el mundo disponible al 100% y con muchas ganas de jugar ya en Cáceres el viernes. ¡Gracias!